Volvemos en esta última media hora de El Ángel de River y últimamente estamos entrevistando a personajes de escritores de nuestra institución que escriben sobre River. Recién yo leía un relato del libro que compilaron Hugo Barcia y Leonardo Kilian, su grato nombre. Tuvimos hace poquito a Pancho de Antueno, que escribió Romper el Maleficio. Y pasaron Gustavo Carbone, Miguel Ángel Berto Lotto, Diego Bonisqui, plumas que han escrito sobre River. Y hoy tenemos a Carlos Viacaba, que junto con Gustavo Fabián García escribieron La Máquina, una leyenda del fútbol. Carlos Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Es un placer compartir estos momentos con vos y con toda la gente de El Ángel de River. Bueno, muchísimas gracias. Hoy no tengo a mi compañero historiador, él, Daniel Galasso, que se tomó unos días de descanso. Y que también es un apasionado de la escritura y de la pasión que tenemos nosotros los que hacemos El Ángel de River. Y por lo que veo, sos una persona joven, yo tengo unos años más que vos, bastante creo, y me pasó lo que... 52, Roberto. Bueno, te llevo unos cuantos más. Pero me llama la atención, como le decía la otra vez a Pancho de Antueno cuando escribió Romper el Maleficio, que fue el campeonato del año 75, que él recién tenía unos días de vida cuando River salió campeón y vos con 59 años. Yo, que ya tengo pasados los 70, tampoco vi a la máquina. Pero me gusta que gente joven se interese por la historia y por esos hombres que formaron, que hicieron y que forman la rica historia de River. ¿Por qué se te ocurrió, o se les ocurrió, junto con Gustavo, escribir La Máquina, una leyenda del fútbol? Y se nos ocurrió porque, como ávidos lectores de revistas, los dos somos periodistas deportivos, hace más de 25 años que nosotros trabajamos en el diario o la prensa, siempre nos gusta ver revistas viejas, gráficos viejos. Y un día dijimos, che, hay un equipo en el que no hay nada escrito, y marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino. Bueno, tenés razón, y ni siquiera hizo falta que dijéramos de qué equipo no estábamos hablando, era la máquina. Curiosamente, nadie se había tomado el trabajo de recolectar la obra de la máquina, de compilar la obra de la máquina y de tratar de contarle a las nuevas generaciones, a toda la gente de mi edad o menores, qué significó este equipo que nuestros abuelos decían que era lo más parecido al fútbol arte que habían visto. Entonces, entendíamos que era una obligación tratar de contarles a las nuevas generaciones de hinchas del fútbol argentino, de líder en particular, del fútbol argentino en general, que existía un equipo que cambió el paradigma del juego en la Argentina en aquellos tiempos. Han buscado y ha incursionado, obviamente, en todos los lugares para llegar a componer este libro, esa famosa delantera que no jugó tampoco tantos partidos, sino no se puede analizar, porque siempre jugaba a D'Ambrosio, jugaba a Muñoz, por la punta derecha, los otros cuatro eran más... Más estables, salvo los dos años que tuvo el Charro Moreno en México. Va, el Fanfa Moreno que volvió de México a transformar el Charro, mejor dicho. Claro, Moreno, Pedernera, Labruna, Lustó. O sea, jugaron mucho tiempo juntos, pero había alternativas por diferentes motivos, obviamente, pero que, como vos bien decís, quedó registrado como un sello en la historia del fútbol argentino. ¿Cómo recopilaron todos los datos? ¿A quién fueron a ver? ¿Con quién se contactaron? Mirá, fue un trabajo casi de orfebres, porque era muy difícil rastear gente que haya visto la máquina de acción. Y conseguimos, uno de los testimonios que más el placer nos pasó a conseguir, fue el de Juan Carlos Marcelo, un arquero de Vélez en la década del 40, que después atajó en Danús y en Huracán, y que además de haber enfrentado a la máquina vistiendo el buzo de Vélez, fue compañero de Pedernera cuando él vuelve de Colombia para jugar unos meses en Huracán, e incluso fue dirigido por Pedernera. Y la verdad que fue revelador en el sentido de que descubrimos que... A ver, es difícil encontrarse con testimonios que den una dimensión cabal de lo que fue este equipo, o por una vez en la delantera, perdón, por una cuestión muy simple. Por ejemplo, la gente en la década del 40 se informó a través de los diarios y algunos de las revistas del gráfico. El gráfico tenía un estilo muy poético. Entonces vos contrastás una crónica del gráfico con una de un diario, un maquitino de aquella época, La Prensa, La Nación, y te dabas cuenta que parecían que los cronistas habían visto dos partidos completamente diferentes. Era muy curioso. Y a través del testimonio, por ejemplo, de Marcelo, descubrimos que la exacta combinación entre la poesía del gráfico y el análisis más desapasionado de los diarios permitía demostrar que la máquina había sido una delantera que cambió el paradigma del fútbol en el que todavía se estaba dando el paso del viejo 2-3-5, el sistema táctico que había nacido en Inglaterra a fines del siglo XIX, y la implementación de la WM en la Argentina. Entonces es muy simple. La máquina decidió que el fútbol no era estático, que el fútbol podía tener variantes que dependían pura y exclusivamente del talento individual de sus jugadores y de la inteligencia de sus jugadores, y en particular de Pedernera, que era, digamos, la razón de ser de la máquina con su inteligencia y su disposición para retrasarse y ser uno de los prototipos del falso 9 que hoy está tan de moda. A vos hablabas recién de... Estamos mencionando a Pedernera, y por lo que vi ahí del libro, él les aclara, o llegan ustedes a la conclusión de que Pedernera en un momento dice que ellos cinco solos no podrían haber hecho nada, ¿no? Es porque la verdad es que siempre nos queda reflejada la idea de que la máquina era Muñoz, Moreno, Pedernera, Gabrón y Lustó, pero en realidad necesitaron de Soriano, necesitaron de Valle, necesitaron del Sudo Rodríguez, necesitaron de Yacono, de Pipo Rossi, de Rodolfi I, necesitaron de José Ramos, necesitaron de Alberto Gallo, o sea, quedó en la historia inmortalizada el nombre de la máquina con estos cinco integrantes famosos, pero en realidad River era una máquina en aquella época. Entonces, si bien los aplausos que se llevaron los delanteros, y la máquina son los delanteros, en realidad en el fútbol ganan y pierden todos, los delanteros y los defensores, todos juntos. Entonces, como bien decía Pedernera, eran tan valiosos, ellos cinco arriba, como Valle rechazando, o como Yacono cerrando, providencialmente algún ataque rival, o Soriano atajando y siendo el capitán de ese equipo. Claro, el arte era la máquina, eran los delanteros, porque justamente hacían cosas que no estaban en el contexto, o mejor dicho, en el repertorio habitual de los delanteros de la época. Pero sin duda River fue la máquina de esa época. River desde Soriano, arquero, hasta Lustobu, izquierdo. Y Pedernera después fue maestro de maestros, ¿no?, dentro de River. Por acá han pasado muchos jugadores que tuvieron la suerte de que los dirigiera o que los acompañaran su trayectoria deportiva a algunos jugadores. Entonces, me viene ahora a la memoria una nota que le hicimos a Roque Alfaro, que cuando vino River le habían puesto la camiseta número 10, y nos decía, mirá, yo con la 10 me puteaban en todos los idiomas, no encontraba la posición y demás, hasta que lo agarró Adolfo y le dijo, mire Roque, le voy a cambiar la camiseta, en vez de la 10 use la 11, porque la 10 la usó el Beto y la gente lo recuerda al Beto, y obviamente usted hace otro fútbol que es diferente al del Beto. No menos, pero es diferente. Y de ahí en más me gané al hincha de River, ¿no? Así, mirá lo que era Adolfo. Esa cuestión que vos marcás sobre la inteligencia de Pedernera para entender lo que necesitaba Alfaro para triunfar en River, también iba de la mano con una calidad humana excepcional que nos expresaron, por ejemplo, gente que fue dirigida por Pedernera como Roberto Marcos Zaporiz y a quien hizo debutar en primera, y Roberto Rogel, que fue dirigido por Pedernera tanto en Boca como en la selección argentina que no pudo clasificar a México 70. Y te voy a dar, vos diste una muy buena pista de cómo Pedernera entendía el fútbol para que, con una cuestión casi accesoria, como el número de camisetas, cómo le podía cambiar la visión a los hinchas de River de lo que podía producir Alfaro. Yo te digo un ejemplo que me contó Rogel cuando lo entrevisté para este libro, porque además el libro incluye biografías bastante exhaustivas y detalladas de los cinco integrantes más famosos de la delantera. Rogel me contaba que él se incorporó a Boca en el año 67 y cuando llega se encontró con el técnico de la Pedernera. Y las gestiones para que él llegara a gimnasia las había hecho el técnico anterior. De mucho tiempo antes, pero no se concretaban. Finalmente se decide por un conflicto de biología con gimnasia, llega y se encuentra en el primer entrenamiento con Pedernera. Y Pedernera lo agarra y le pone la mano en el otro y le dice Roberto, quiero que sepa una cosa. Yo, ¿qué? No lo pedí. Pero sé que usted es un gran jugador. Usted todavía no lo ha gustado en Boca, pero cuando la gente lo aplauda, y usted sea figura en Boca, grávese que todo lo que usted gane en Boca es por obra suya, por su mérito, y no por lo que pueda haber representado Pedernera poniéndolo o no en el equipo. Como todos sabemos, Roger jugó 10 años en la primera de Boca y fue puntal de Boca durante varias conquistas en la época del 60. ¿Qué marco con esto? Pedernera no necesitaba labureres de otros. Él entendía que los jugadores valían por sí mismos. Si un jugador que llegaba a Boca, a Boca en este caso, iba a triunfar por sí mismo, no por el técnico que lo haya contratado. O sea, tenía la suficiente inteligencia para comprender el fútbol como muy poca gente y además tenía el don de gente para que todos supieran que son valiosos en un equipo y que en el equipo siempre son más valiosos los jugadores que el técnico. Sí, obviamente. Pedernera, así como Labruna, después en su momento, en el 75, con estilos diferentes. Yo creo que Adolfo era más maestro y Labruna era más técnico, más pragmático. vos bien mencionabas lo de Rogel, que yo te decía lo de Alfaro, y se me escapan algunas otras que seguramente nos han comentado a lo largo de nuestro programa, de muchos chicos que llegaron y que tanto a Cesarini, por ejemplo, yéndonos un poco más atrás, que también dirigió la máquina. Por Bernardo, sí. Sí, sí, Renato, que tuvimos la oportunidad de charlar, bueno, con Tito Negra, con Sarnar, y bueno, también nos hablaba maravilla de Renato, marcando un poco esto que vos decías de Pedernera. Para mí Pedernera era un maestro en todos sus conceptos. El fútbol de él pasaba por enseñar a los demás y darles ese valor como le dio a Rogel o a Alfaro para que triunfaran dentro del fútbol. ¿Sabes que vos marcaste el paso de Cesarini como técnico de River? Pensemos que si Cesarini, a pesar de todo lo que sabía de fútbol, no hubiese tenido la grandeza para saber escuchar consejos, la máquina jamás salió exigido. O sea, en un momento, si lo trasladamos al momento actual, en el que los técnicos a veces se comportan como semidioses, que parecen sabérselas todas, Cesarini tuvo la hombría para escuchar los consejos de otro sabio como Carlos Peugele, para entender que River necesitaba cambiar, porque River hasta la irrupción de la máquina atacaba como la mayoría de los equipos de fútbol argentino de ese momento, que eran dos guines bien abiertos, un nueve estilo tanque que en ese momento era Roberto Alessandro, y era predecible, porque todos los equipos atacaban igual. Cesarini, un tipo que sabía evidentemente muchísimo de fútbol, también sabía escuchar buenos consejos cuando Carlos Peugele, todavía jugador, todavía integrante de la primera de River, le sugiere que era oportuno pensar en la posibilidad de que Pederner se transformara primero, dejara de ser puntito izquierdo, se transformara en el centro delantero y además se retrocediera en el campo para ser él el ideólogo de las jugadas de River, las jugadas en ataque de River, eso te demuestra que además Cesarini era un tipo que evidentemente tenía una concepción superadora del fútbol y que estaba listo para escuchar consejos de gente que entendía el fútbol también como es como en el caso de Carlos Peugele y también fue un maestro de varias generaciones de pibes de River. Si lo trasladamos al fútbol de hoy estamos lejos sacando obviamente la parte física que es completamente diferente a la máquina y a ese fútbol de esos años es muy difícil encontrar hoy un equipo que pudiera asemejarse a la máquina digo no solamente por las posiciones en el campo sino por la calidad técnica de cada uno de los jugadores ¿no? Pero además a ver la calidad técnica la calidad técnica y la personalidad que cada uno de ellos tenía para ser River porque River ese River del periodo 41-46 o sea el tiempo de existencia de la máquina tenía jugadores que además eran líderes no solo tenía buenos jugadores o excepcionales jugadores Pederner era un líder el Charlo Moreno era un líder obviamente por ahí la bruna la bruna jugador era más importante dentro de la cancha que lo que expresaba como líder del equipo los líderes de este equipo eran claramente el Charlo Moreno y Pederner o sea o sea que además de reunir calidad y cantidad de buenos jugadores venían personalidad y además personalidad ganadora porque es muy difícil que coexistan semejante cantidad de jugadores de una calidad suprema como la de ellos y que todos fueran lo suficientemente humildes dentro del fulgor como estrellas que cada uno de ellos tenía para ponerse al servicio del equipo porque si no se hubiesen complementado como se complementaron dentro de la cancha no habrían quedado en la historia y justamente esas estrellas hoy seguramente muy difícil de reunir entendieron que lo importante era que Riber ganara y unieron sus talentos sus personalidades y sus inteligencias para que Riber quedara en la historia aún habiendo jugado solamente 18 partidos juntos o sea tal fue el impacto que les bastó una rueda de un campeonato o sea si unimos todas las presentaciones en las que coincidieron durante esos 5 años que en realidad equivalen a una rueda de un campeonato y fue tal la magnitud de su obra que les bastó para ser recordados eternamente hoy 8 décadas después a cualquier persona que le nome la máquina a cualquier persona que ama el fútbol y le nome la máquina no le pasa inadvertido que se está hablando de un de una concepción diferente y superadora del fútbol estamos hablando digo a los oyentes con Carlos Viacaba que junto a Gustavo García escribieron La máquina una leyenda del fútbol editado en el año 20-21 por la editorial fútbol si mal no tengo entendido librofútbol.com librofútbol.com y bueno donde pueden comprar esta joya que todos los hinchas de River querríamos queremos tener porque este son parte de esa gran historia riverplatense como para para darle este un al oyente la posibilidad de tener en sus manos a este a este libro que con tanto cariño y esfuerzo han escrito vos y Gustavo se consigue justamente en la editorial que es www.librofútbol.com se vende solamente a través de ese canal y la verdad que te agradezco el concepto de joya porque cuando lo hicimos cuando lo terminamos descubrimos que habíamos hecho un libro diferente porque nos nos metimos sin pensar en la máquina del tiempo y tuvimos que resucitar glorias que por el paso del tiempo justamente habían quedado muy olvidadas porque claro obviamente la gente de River siempre tiene presente al Charro Moreno a Adolfo Pernera a Ángel Labruna a Félix Flustó quizás solo los muy veteranos recuerden a Juan Carlos Muñoz o al Moro de Ambrosi o a Alberto Gallo pero para el fútbol en general para el hincha digamos para el hincha de las generaciones más jóvenes es como si le hablaran del descubrimiento de América justamente lo que nosotros cuando terminamos de escribir el libro entendimos es que habíamos logrado hacer un libro que le iba a permitir al lector de cualquier generación descubrir cómo jugaba cómo se jugaba en lo que muchos consideran la era dorada del fútbol argentino y por eso creo que si él suena presuntuoso nos encanta que la denomires como joya porque realmente nosotros lo entendemos de esa manera y no se puede decir de otra manera ¿sabes por qué? porque vos bien lo decías recién es una historia que cuando comenzamos en la nota vos decías yo lo escuchaba a mi viejo a mi abuelo a hinchas de otros clubes que se reunían en las mesas de antes con los amigos y demás y se hablaba de fútbol y yo era un pibe un chiquilín que escuchaba esos relatos el hincha independiente nombraba a la acacia a de la mata los hinchas de San Lorenzo a Pontón a Paz a Martín y uno se fue nutriendo de eso yo nací con una generación que amaba el fútbol y que escuchó esos nombres siempre aunque no los llegó a ver únicamente pude ver a Amadeo que fue una de las partes de la máquina en el último tiempo pero si no no conocíamos como vos bien decís a esos jugadores y gracias a gente como vos que remueve en la historia y nos cuenta como fueron esos jugadores que eran de carne y hueso y que le dieron al fútbol argentino no solamente a River una rica historia y que fue como el nacimiento del fútbol ¿no? ¿y sabes que es lo que más me interesaría resaltar respecto de no de la máquina en general o mejor dicho no de la máquina en particular sino de a River en general este equipo que deslumbró durante esos 5 años o esta delantera que conformó un gran equipo que deslumbró durante esos 5 años es un producto de River creado en River es un producto que nació de las imperios de River concebido 5 años antes de la irrupción de la delantera como tal porque todos llegaron varios años antes y todos fueron formados en las imperios de River entonces estamos hablando de un proyecto con el cual deslumbró River al fútbol argentino sin tener que comprar un solo jugador si bien los trajo algunos ya con edades de cuarta o quinta pero llegaron a formarse a terminar de formarse en las imperios de River entonces lo que River le legó al fútbol argentino a través de la máquina no solo fueron funciones de gala de fútbol dentro de la cancha sino que además reforzó el concepto de que el máximo capital de los clubes está en las inferiores si volviendo lo decía yo lo lo dije en la primera media hora de nuestro programa hablando sobre el funcionamiento del equipo y demás que hay que mirar a las inferiores River lo ha demostrado en estos últimos años también pruebas al canto Julián Álvarez Enzo Fernández el chico Simón los chicos que estuvieron en la selección y otros tantos que están en otros clubes y que han formado parte de este semillero que es River y a veces con Daniel tenemos un programa pendiente para ver si viste que Argentinos Junior tiene en su camiseta el semillero del mundo entonces discutir un poco si el semillero del mundo es River es Argentino es Nunes es Independiente como vos vienes decir yo creo que el fútbol argentino se debe nutrir de esos chicos para seguir avanzando y especialmente volver a esa técnica y no buscar en el fútbol de otras actitudes técnicas que nosotros por idiosincrasia siempre tuvimos el concepto es muy simple para mí los equipos poderosos de Europa vienen a buscar jugadores a esta parte del mundo y no los buscan porque juegan el fútbol que ellos practican en el viejo continente los buscan porque juegan de la manera en que juegan acá esa es la primera demostración de que siempre tenemos que confiar primero en lo nuestro siempre creo Carlos se nos termina el tiempo la verdad que ha sido un gusto para el ángel de River tenerte en nuestros micrófonos agradecerte por estos minutos y bueno en cualquier momento seguiremos charlando no solamente de la máquina de River sino también tenés el libro Menotti el último romántico una de mis primeras notas como periodista fue con César Luis Menotti y Adán en el 77 en el Hotel Alfar en el Mar del Plata cuando estaba concentrado con la selección y tuvimos el placer siendo estudiantes de periodismo de que César nos recibiera e inclusive nos invitara a subir a la concentración a almorzar en la mesa junto con ella cosa que no hicimos por pudor pero eso pero eso va a quedar para otra para otra nota con nombrando al flaco que es nombrando al flaco que es uno también de los exponentes uno de los quijotes del fútbol argentino también absolutamente Gustavo y bueno en cualquier momento también podríamos charlar con él para que nos dé también su visión desde su óptica de este libro y del otro que han escrito te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias